Hay un asunto extraordinario en México. Ayer le presenté la primera parte. Hoy le voy a presentar la segunda parte. ¿A qué me refiero? Pues un avance extraordinario. Una más extraordinaria que tiene que ver con la epilepsia. El combate a la epilepsia que en México se ha logrado. Un avance único. ¿Por qué? Porque la epilepsia en México no se podía curar. No se podía curar. Y ahora un grupo de médicos mexicanos entregados de todo corazón. Con toda su sapiencia, con todo su sacrificio, con toda su entrega, sus conocimientos, su amor. Han logrado que por lo menos cinco pacientes, de los que han tratado cinco, con una operación que parece de ciencia, es de ciencia ficción, y se hace en México. ¿Sí? Hayan curado a estos cinco pacientes de epilepsia. Lo que hace dos años. Lo que hace un año. Era imposible. Y este es un reconocimiento a estos médicos. Y esta es la historia, la segunda parte de esta historia. Andrea Meda. México cuenta con el primer centro neurológico nivel 4 que le permite ofrecer un tratamiento para los pacientes farmacoresistentes para epilepsia. En el país, la estereoelectroencefalografía puede ayudar a 250 mil personas que hasta ahora su calidad de vida está mermada social, económica y familiarmente. El neurocirujano Enrique de Fondrelox del Centro Neurológico del Hospital ABC, lugar donde se realiza este procedimiento, explica que el objetivo es inhibir el punto donde se originan las crisis con el uso de electrodos. Ya que tenemos esa región bien establecida, con los estudios preparatorios, entonces hacemos un plan de implantación. Decidimos cuántos de estos electrodos necesitamos colocar e implantar directamente en el cerebro del paciente. Nos permite llegar a cualquier destino que queramos adentro del cerebro con una precisión submilimétrica. Entonces nos da una idea tridimensional con mucha precisión de dónde está originando y cómo se está distribuyendo esta actividad eléctrica anormal. El siguiente paso de esta intervención, que solo tiene el riesgo del 1%, es confirmar estos puntos donde se originan las crisis a través de estimulaciones eléctricas. El paciente está en su habitación, es totalmente indoloro, el paciente no siente nada, no tiene ninguna molestia y podemos monitorear, hacer estos mapeos con mucha precisión. Entonces con el mismo electrodo podemos conectarlo a un generador de lesiones, se llama de radiofrecuencia. Otra forma de hacerlo también sería con láser. Generamos una lesión adentro del cerebro para inhabilitar, por así decirlo, como el botón de inicio de la crisis. A diferencia de otras cirugías como la colocación de rejillas, la recuperación puede tardar una semana y los resultados son visibles al menos en cuatro pacientes que ya fueron intervenidos en el país. Llevamos cuatro pacientes. De ellos, tres tienen un control total de las crisis cuando eran pacientes que tenían varias crisis al día o varias crisis a la semana. Ahora vamos en cero crisis en estos tres casos. Y otro caso pediátrico que tenía 30 o 40 crisis al día, actualmente tiene dos a la semana. Para un paciente fármaco resistente, el retraso entre el diagnóstico y esta posibilidad de tratamiento puede pasar hasta 15 años. La cirugía de epilepsia es probablemente el recurso médico más subutilizado en la historia de la medicina, que ha demostrado que es eficaz y que es muy seguro. Y una de dos, o la gente no lo conoce, no sabe que existe la cirugía de epilepsia, o piensan que es algo muy peligroso, o piensan que es experimental. Y para apoyar a quienes tienen epilepsia, en esta unidad médica se practican las cirugías para población vulnerable. Imágenes de Luis Ramos para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Sí, el doctor Enrique de Font, que es extraordinario con el equipo médico, Adalberto, Ángel, todos los demás. Perdón, perdón. Pero es algo extraordinario. Ojalá tuviera más apoyo, ojalá tuviera más respaldo. Y lo que hago yo es nada más decir a cientos de miles de familias que en México tienen alguien cercano con el problema de epilepsia que se puede curar a través de una operación. Y estamos hablando de los millones que hay de epilépticos en México, que por lo menos 250 mil casos se pueden operar. Los demás lo pueden llevar con medicamento. Pero esto se puede operar, y se puede operar ya, y se puede operar en México. Esto es extraordinario. Gracias, gracias.